Con sus manos esposadas, así fue presentada esta mujer ante los medios de comunicación, por supuestamente haber inducido a la prostitución a una adolescente. Los hechos ocurrieron en San Miguel, según la Unidad de Prevención de la Policía. Esto en prejuicio de una niña adolescente, el cual hay una denuncia por parte de parientes de la niña de que estaba siendo explotada por esta señora. Las autoridades dicen tener las evidencias necesarias del caso, y aunque las investigaciones continuarán, la arrestada se disvincula de los cargos asegurando que en su negocio no ocurrió nada de lo que se le acusa. Ella solamente llegó a buscar trabajo y le di trabajo un día, eso fue todo, dos días, trabajo conmigo, de ahí otra cosa así no es verdad. ¿De qué le dio trabajo? De mesera. Las autoridades no descartan que en las cervecerías de San Miguel casos similares se puedan repetir, y es por eso que están vigilantes ante la situación que lleva a la trata de personas. Este es un informe de TRV en San Miguel. Fidel Hernández, Telenoticias 21.